Bueno, pues ya estamos de regreso. Como le dije, continuamos en el tema educativo. Es un gusto recibir aquí de nueva cuenta al doctor Alejandro Carretero. Es rector del SABES, del Sistema Avanzado de Bachillerato. Video Bachillerato y Educación Superior, correcto. Quien viene acompañado de la directora académica de la institución, la maestra Rocío Sánchez Valencia. Gracias por estar aquí. Bueno, pues con novedades el SABES, ¿no? Sí, bueno, en primer instante agradecerles la invitación a compartir con tu auditorio que es a quien le venimos a platicar, de la apertura de la primera maestría que oferta la Universidad del SABES, la UNIDEG. Es una maestría en desarrollo docente que está diseñada para cualquier profesionista que por vocación o por azares del destino se dedica a la impartición de educación. queremos que tenga herramientas profesionales para tener un desarrollo profesional en el área de la educación sobresaliente. Y esa es la oferta que estamos comentando. ¿Esto está por empezar? Sí. ¿Detectaron una necesidad en ese sentido? ¿Hay un estudio de requerimientos? Sí, sí lo hay. Aquí yo creo que algo con lo que todos nos vamos a sentir familiarizados es que en la Escuela de Ingeniería los maestros son ingenieros. En la Escuela de Medicina los maestros son doctores. En la Escuela de Derecho los maestros son abogados. Periodistas en las de comunicación. Periodistas en las de comunicación. Arqueólogos. Dentistas en la de odontología. Pero no maestros. Arquitectos en la arqueología. Pero no maestros. Entonces, quienes incursionamos en la parte docente, como comentaba hace un momento, o por haceres del destino, o por circunstancias de la vida, pues vamos desarrollando la habilidad de transmitir conocimiento de acuerdo a la capacidad individual y personal. Y a fuerza de prueba y error o de experimentar, vamos aprendiendo. ¿No se acuerda aquel chiste que hacíamos todos de nuestros maestros? Que decían, el que sabe, sabe, y el que no sabe, enseña. Que no es el caso, ¿verdad? Fíjate que los maestros, los egresados a las escuelas formadoras de maestros, tienen una gran cantidad de metodologías de enseñanza. Y a veces lo que hace falta es el conocimiento de lo que se debe enseñar. Y el método, ¿no? El método lo conocen, el conocimiento no. El profesionista de un área distinta tiene todo el conocimiento, pero con la ignorancia absoluta de cómo transmitir y de cómo enseñar. Entonces, hoy venimos a hacer un complemento de esa naturaleza y lo hicimos empezando por la casa propia. Eso es lo importante. No salimos a preguntar si en otras instituciones había o no necesidad de hacerlo. Lo vivimos nosotros, en nuestra propia institución, en todos nuestros planteles de bachillerato. ¿Cuántos maestros hay en el SABE, si en la UNIDEC? Entre 1.150 de bachillerato, 180 de universidad de tiempo completo, más tal vez unos 360 o 380 de tiempo parcial en UNIDEC. O sea, ahí ya hay para entretenerse la mano maestra. Sí, sí, sí. Pero no es exclusivo, no es específico, y por eso venimos a hablar de la posibilidad de que cualquier profesionista interesado lo haga. Y nuestra circunstancia actual es que lo vamos a aperturar aquí en la ciudad de León. Esa es la peculiaridad. Porque ustedes están en todo el estado. Sí. Podría venir gente de partes lejanas. Puede venir gente de partes lejanas y nuestro modelo, atendiendo al propio modelo de la Universidad del SABE, de la UNIDEC, es semipresencial. El estudiante de esta maestría solamente va a acudir a una sesión presencial a la semana y el resto de las actividades serán a través de la plataforma y de ya toda la infraestructura con que cuenta la Universidad del SABE. Entonces puede tener un gran cupo. Usted está al frente de esto, maestra. Así es, así es. Somos todo un equipo quienes estamos trabajando en este nuevo proyecto. Y bueno, podría ser entonces facilitar mucho las cosas para que maestros de todos los planteles en todo el estado puedan, solamente viniendo una vez a la semana, mantener el estudio de esta maestría, ¿no? De este posgrado. Sí, sí, aunque hoy estamos iniciando con pies de plomo. Vamos a aperturar un solo grupo. Están pasando por un proceso de selección riguroso, no sólo de su formación académica y de su experiencia docente, sino en realidad la intención de hacer un buen desarrollo de un proceso de maestría. Porque como todos los posgrados casi de cualquier nivel, bueno, no, todos, absolutamente todos los posgrados culminan con un proceso de investigación. Entonces, si está desvinculado del proceso de educación o no encuentra o no ve que haya dificultades en los procesos de educación, no es un alumno apto para nuestro posgrado. Si algo hemos encontrado en estos años de tarea académica en distintas trincheras, es que hay geniales ideas de cómo resolver alguna problemática, por ejemplo, rezago educativo, hablando del tema anterior, y no hay una investigación importante sobre el tema, y si la hay, después no hay seguimiento, cosa que no ocurre en otros países. Nosotros podemos consultar investigaciones en Estados Unidos o en Europa, y hay estudios de 30 años, de 35 años, en donde en realidad ven si un cambio generacional propició una diferencia debido a, o a una metodología, o a un grupo de enseñanza, o un diseño cultural distinto. Por una fortaleza institucional, ¿no? O una fortaleza, por supuesto. Pero esto no permite que sean instituciones que puedan dar seguimiento, porque son muy fuertes institucionalmente, pero no son iniciativas individuales. Correcto, y que no dependen de la intención o el capricho de un personaje, sino que vaya a través de las políticas públicas sobre el tema educativo. ¿Se plantearía esto la maestría en educación, en desarrollo educativo? Sí, 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 y también hay que comentar que sí hay esfuerzos de las universidades pedagógicas, cuando aperturaron sus maestrías y doctorados, pero el enfoque no era tan, ¿cómo te diré? Tan de largo plazo, tan contundente, nuestra cultura mexicana hace que queramos las cosas ipso facto, y sé que es redundante decirlo así, pero un problema tan complicado como es la educación, necesita paciencia, necesita tiempo, pero necesita profesionales de alto nivel dedicados al tema por muchísimos años para poderlo lograr. Entonces, además de capacitar a sus propios maestros en este momento, aunque ya me aclaro que no está cerrado a ello, ¿producirían investigación? ¿Producirían también una revisión de la forma en que se está impartiendo la educación? ¿Podemos tener documentos ahí después de que nos digan? Sí, la intención es que los egresados puedan tener los famosos papers publicados en revistas indexadas, y que empecemos a ser generadores de conocimiento a través de nuestros egresados, no es a título personal, no es a título de la institución. Pero experiencias como la del Sábes ya ameritarían una revisión, ¿cómo ha impactado en Guanajuato este tipo de instituciones? Sí, y hay algunos estudios que se han hecho, yo recuerdo uno de la Universidad de Arizona, hay algunos investigadores de la Universidad de Guanajuato que se han acercado para hacer un tipo de proyecto, tenemos algunos maestros nuestros que en su tesis de maestría hablaron de temas como deserción en el Sábes, como abandono escolar en el Sábes, pero no han permeado a convertirse en esas políticas públicas que se requieren para resolver un problema tan grave, con el plazo y el tiempo suficiente para hacerlo. Ahora, ¿quiénes van a impartir las materias de la maestría? ¿Tocío? Sí, adelante, claro que sí. Estamos buscando precisamente que el claustro docente sean principalmente doctores, doctores que tengan una trayectoria en el campo educativo, para que el esfuerzo no se vea mermado y podamos lograr el impacto que estamos esperando. ¿Alguien además estará al frente? Sí. ¿De la maestra? Así es. ¿Ya está definido quién? ¿Como maestros? Sí. No, pero el responsable del posgrado. ¿No hay un responsable del posgrado directamente? Bueno, el posgrado hoy se constituyó a través de la dirección de la Universidad del Sábes, que es el doctor Pedro Alberto Quintana, que es un investigador del Sistema Nacional de Investigadores y de nuestra directora académica, la maestra Rocío. Sin embargo, no estamos generando ni una plaza de director, de maestría, ni estamos generando plazas de maestros, porque el Sábes tiene muchos planteles, pero tiene muchas necesidades y escasos recursos. Entonces, por eso hoy no hay una respuesta, no hay un director del posgrado. Esperemos que el resultado sea tan abrumaduramente grande como lo visualizamos, exitoso, y que entonces podamos hacerlo. Casi es un plan piloto. Casi es un plan piloto, pero no es una prueba al azar. Claro. Tenemos un año trabajando en el proyecto y que además va acompañado del proyecto institucional de consolidación de la Universidad del Sábes. Esto viene acompañado de la acreditación en ISO 9001-2008 de los 12 planteles de la Universidad del Sábes. Hace dos años solamente había acreditado los dos más grandes, que son Irapuato y Celaya. Hoy están los 12 planteles acreditados, certificados, perdón, en ISO 9001-2008. Y también estamos en el proceso de acreditación de los programas de administración de la Universidad del Sábes en los 12 planteles a través de CASECA. Y esto significa que traemos un organismo externo reconocido a nivel nacional e internacional que viene a evaluar si lo que hacemos cumple con las normas para que podamos decir con certeza que enseñamos en programas de buena calidad. Que no seamos nosotros los que de manera muy paternalista nos acreditamos como buenos, porque eso no es sano. Necesitamos ser medidos y evaluados por entes externos. Y el posgrado es el tercer nivel para poder llegar a esta consolidación. Que le da un pleno carácter ya de, ahora sí que de universidad, de la UNIDEC, ¿no? Sí, yo he de decir, y aquí lo comenté contigo, que a la llegada de tu servidor al Sábes, yo veía con mucha tristeza como una universidad que tenía en aquel entonces 13 años de existencia, no había podido consolidar un solo programa educativo, no figuramos hoy todavía en ninguno de los rankings de universidades, significa que pareciera que el nivel académico es muy deficiente y eso es alejado de la realidad simplemente porque la mayoría de nuestra matrícula son personas mayores de edad que trabajan, realizan el ejercicio de la profesión de manera empírica y que están consiguiendo la parte teórica para lograr un título académico que les dé la certeza de tener un grado de licenciatura. Entonces, ahí quien batalla en la Universidad del Sábes es el maestro, que en muchas de las ocasiones es 100% teórico y encuentra una persona que es 100% práctica. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no se ven enfocadas las baterías hacia conseguir las medallitas que se cuelgan en la solapa y decir que se tiene un programa educativo de buena calidad y cambiarle la cara porque, aunque no venimos a vender la universidad, sí venimos con hechos y con razones a demostrar que nuestros programas educativos y nuestros egresados tienen el mismo nivel que las instituciones de mayor prestigio y venimos a construir el prestigio de unidad o de mayor antigüedad. Además del crecimiento en programas educativos y ahora con este otro nivel de posgrado, yo sé que en muchas partes les están solicitando planteles nuevos. Muchos presidentes municipales ven al Sábes como una solución para demandas que les hacen a ellos mismos. ¿Qué posibilidades hay de crecer en los próximos años? Fíjate que cuando tu servidor recibió el Sábes, hay un estudio de déficit en infraestructura cuantificado en 1.100 millones de pesos. Cuando nosotros empezamos a incorporar planteles al Sistema Nacional de Bachillerato y este Sistema Nacional de Bachillerato nos demanda equipamiento adicional al contemplado de manera previa, es decir, nos exige que haya una biblioteca cuando no teníamos considerado el déficit de bibliotecas o nos pide espacio para un orientador educativo y nos pide espacios para los profesores, entonces el déficit se incrementó a 1.700 millones de pesos. En lo que va de la administración, con recursos estatales, los recursos de apoyo solidario, Federación-Estado y recursos de la Federación exclusivamente, se han recibido en números redondos 400 millones de pesos. La tercera parte un poco más. Es decir, que todavía tenemos un déficit de 1.300 millones de pesos. Y entonces, para poderte contestar a tu pregunta, a mí me parecería un poco irresponsable aceptar, seguir creciendo si no hemos podido abatir el rezago previo. Y ese rezago tiene que ver con la dignidad de las personas que allí trabajan. Y estoy hablando de absolutamente todos. O sea, ahí están cambiando con los profesores. Sí, hoy empieza el proceso de entrega de INIFER. Se rentan casas, se sigue trabajando en la casa de la comunidad ejidal, en algunos lugares en la casa parroquial. Entiendo que hace muchos años el asunto todavía era mucho más complicado. No estoy diciendo que no se hizo nada, pero estoy sentando los pies en la tierra para decir cuál es el monto de ese rezago que habremos de poder rezarcir para después seguir creciendo. Y efectivamente, no pasa un mes sin que recibamos dos o tres solicitudes de comunidades y o de presidencias municipales pidiendo la apertura de un plantel del Sábes. Y, bueno, perosamente tenemos que decirles que no tenemos el presupuesto para hacerlo. Y no es porque no lo quisiéramos hacer. Insisto, hay una responsabilidad. Y hoy la modificación a la Ley General de Educación, donde incorpora la educación media superior como parte de la educación obligatoria, establece que el Estado es responsable de impartir educación media superior de calidad. Entonces, forzosamente tenemos que crecer en calidad. Y en calidad de instalaciones, en calidad de servicios, en calidad de equipamiento, en calidad de muchas circunstancias que hoy, pues, tristemente no tenemos. Por ahí hemos visto notas de que les pega también el tema de la inseguridad, que algunos planteles son de pronto saqueados, que el equipo se lo llevan. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, en los planteles del Sábes operan con la participación de un patronato de padres de familia. El patronato de padres de familia se hace cargo del pago de energía eléctrica, del arrendamiento, si es una casa particular, de la limpieza y de la vigilancia del teléfono y del internet, cuando hay alguno de estos otros dos servicios que no en todos los planteles los hay. Si el patronato es muy cercano al plantel, significa que la comunidad protege al propio plantel. No estamos exentos de casos de bullying, pero son muchísimo menos que en otros sistemas educativos. Y por, bueno, per cápita, el número de casos entre la matrícula, somos el menor en el Estado, pero se debe a que los papás están cerca del plantel. El modelo surgió así, sí. Eso significa que los papás están cercanos y la violencia alejada. Hay comunidades en donde los fundadores del plantel, sus hijos ya terminaron, ya se fueron, hoy hay un patronato que se forma más a fuerza que por esa intención de lograr algo superior, y esos son los planteles vulnerables a la delincuencia. No tengo hoy la cifra, pero seis, siete casos en este periodo vacacional, pero tampoco hay mucho que se pueda robar en los planteles, eso también es cierto. No depende de ustedes de pantallas, de videocaseteras. No, 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 todo eso ya se acabó. Y bueno, también hemos aprendido que el equipamiento que resulta ser un poquito costoso, pues lo resguardamos en un lugar distinto al plantel. Bueno, hay que aprender. Oigan, muchas gracias. Mucho éxito. ¿Cuándo empieza la maestría? ¿Cómo se puede la gente informar más y también los trámites que hay que hacer? Bueno, pues sí, la maestría empieza el 5 de septiembre, y estamos nosotros ahorita precisamente en periodo de inscripción con los chicos. ¿Va a haber exámenes? Sí, es un examen de selección, un examen de aptitud, una entrevista, una carta de motivos y, por supuesto, su documentación. Les estamos pidiendo su acta de nacimiento, su CUR, su identificación oficial. ¿Cuántas solicitudes en este momento, maestro? Pues ya llevamos ahorita casi 20 chicos inscritos. ¿Cuánto va a ser 50, por ejemplo? Van a ser 30, van a ser 30 precisamente porque es poseerado. Y lo que buscamos es alcanzar los objetivos de calidad. La ficha cuesta 600 pesos. Una vez que pasen el proceso de inscripción, pagan 900 pesos por inscripción y 600 pesos por materia. La carga mínima de materia por cuatrimestre son 3, así es que pagan 1.800 pesos por el cuatrimestre. Y la inscripción solamente es al inicio de la maestría, no hay reinscripción cuatrimestral. ¿Durará? Seis cuatrimestres que equivale exactamente a dos años. Muy bien. Bueno, pues mucho éxito. Nos van a tener que venir a contar cómo funcionó y cómo va a seguir después, si crece. Claro que sí. Incluso si se abren otras líneas. Encantados de venir aquí. Así es. Y, por supuesto, tenemos muchas esperanzas puestas en este proyecto. Y tal vez aperturemos en sedes distintas. Alternas. En otras partes del estado. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy, muy gentil, como siempre el ingeniero Alejandro Cardero. No te digo doctor a veces y a veces ingeniero, pero ya acláramelo. Si eres doctor. Sí, pero prefiero que me digan ingeniero. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al ingeniero Alejandro Cardero y la maestra Rocío Sánchez. Él sabe, ambos. Director académica y rector. Vamos a una pausa. Tenemos un nuevo segmento. Doble luna después de estos anuncios.